No puede ser tan mentiroso. Los dos. Les voy a contar a todo el mundo. ¡Al fin! No soportaba tanto. ¡Guito! Encárgate de ella. Encárgate. Ah, y de Lolozita. Y mi mamá también, por favor. Yo me encargo de ella. Ademán Robert Zaron. Sí, ya sé que no voy a recordar nada. ¿Llegaste? ¿Qué hago aquí?